¡Gracias! Mi corazón no me hace caso, mi corazón es muy malo contigo Me dijo que ella, que ella no la quiera y él me contesta que no las pido Lo voy a dar, es muy malo contigo, mi corazón es muy malo contigo Lo voy a dar, es muy malo contigo, mi corazón es muy malo contigo Esos amores que ella me daba, no era sincero si yo no sabía Mi corazón no me lo decía, que yo con ella nunca volvía Lo voy a dar, es muy malo contigo, mi corazón es muy malo contigo Lo voy a dar, es muy malo contigo, mi corazón es muy malo contigo Ahí veniste compa, vamos a ir volando, ahí nos va Se llama corazón malo, voliente ¡Gracias! ¡Gracias!